Ella nació en Rosario, pero vive en Montserrat El vino desde Holanda, mira mapas sin parar Ella ensaya teatro en el sótano de un bar Él toma cerveza, le un diario en alemán No juremos, para siempre, para siempre Es mucho tiempo, no prometas Para siempre, para siempre Es mucho tiempo Él nació en Turquía, pero vive en Lavapiés Ella es australiana y aprendió a servir café Él mira a la hora, come un sándwich de jamón Ella se va al cine a ver una de trufo No juremos Para siempre, para siempre Es mucho tiempo, no prometas Para siempre, para siempre Es mucho tiempo Porque el amor cuando jura miente Nunca se sabe cuando vivirá Mejor amar, sin prometerse Que dure lo que tenga que durar No juremos No juremos No juremos No juremos Ella nació en Santiago Y ahora cruza al Central Park Se compra una sandalia Ya aparece del lugar El arma, un cigarrillo Está dejando de fumar Viajó de Lima al Village Quiere abrir un restaurante No juremos Para siempre, para siempre Es mucho tiempo Es mucho tiempo No prometas Para siempre, para siempre Es mucho tiempo Porque el amor cuando jura miente Nunca se sabe cuando vivirá Mejor amar Mejor amar Sin prometerse Que dure lo que tenga que durar Porque el amor cuando jura miente Porque el amor cuando jura miente Nunca se sabe cuando vivirá Mejor amar Sin prometerse Que dure lo que tenga Porque el amor cuando jura miente Porque el amor cuando jura miente Nunca se sabe cuando vivirá Mejor amar Mejor amar Sin prometerse Que dure lo que tenga que durar Que dure lo que tenga que durar Número